¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a Ella Dice. Cuentan por ahí que la fama es como la belleza, una cualidad efímera que así como viene, también se va. Y es que a pesar de que existen varios famosos que durante años disfrutan de éxito y popularidad, la verdad es que son los menos. Pues la gran mayoría, aun incluso quienes llegan a brillar con éxito, en determinado momento pueden ver acabada su carrera y nunca regresar. Aunque bueno, también existe una variante de estos últimos. Celebridades que a pesar de un largo periodo de ausencia, en algún momento han logrado levantarse y recuperar su lugar en la industria del entretenimiento. Hoy te presentamos en Ella Dice. 8 famosas que pasaron años lejos de las cámaras y que hoy nuevamente tienen éxito. 8. Anna Klomsky. Aunque hoy en día esta famosa tiene ya 38 añotes, seguramente quienes la conocieron de niña la ubicarán muy fácilmente, pues permanece igualita a cuando protagonizó la exitosa cinta de los noventas, Mi Primer Beso. Sin embargo, aunque en ese entonces este proyecto le atrajo la fama internacional, fue precisamente luego de él que su familia decidió alejarla de los escenarios, por lo que durante mucho tiempo no volvimos a saber nada más de ella. Hasta principios del 2012, cuando ya convertida en una adulta, Anna optó por retomar la interpretación en VIP, la serie de televisión gracias a la cual hoy es considerada una gran estrella. 7. Robin Wright. Pese a que esta talentosa actriz no ha parado de trabajar desde que comenzó su trayectoria allá por finales de los ochentas, a decir verdad, durante un largo, largo tiempo, el único papel realmente valioso de su currículum era el de la icónica Jenny en Forrest Gump. Afortunadamente Wright siempre ha tenido claro que la interpretación es su gran pasión y por ello, a pesar de la falta de oportunidades, perseveró hasta que llegó a sus manos uno de los protagónicos de House of Cards, el papel que más nominaciones y reconocimientos le ha generado. 6. Mandy Moore. Como muchas actrices adolescentes, Mandy comenzó su carrera probando suerte tanto en el terreno musical como en el de la actuación áreas en las que logró obtener un éxito notable, pues de hecho, un amor para recordar una de sus cintas más conocidas hasta hoy es muy apreciada por los adolescentes. No obstante, con todo y esto, en algún punto la prometedora carrera de Mandy se estancó y parecía que no llegaría muy lejos, hasta el 2016, cuando la chica se aventuró con la serie This Is Us, la cual nuevamente le ha traído numerosos reconocimientos y nominaciones. 5. Sandra Oh. Para cuando Sandra comenzó a aparecer en la exitosísima Grey's Anatomy, ya llevaba un buen rato tocando puertas en Hollywood, así que parecía que por fin había llegado su gran oportunidad. La cosa es que aunque en un principio, como ella misma afirma, fue fabuloso participar en esta serie, tras nueve años al aire, sintió que ya no tenía nada más que ofrecer al público, por lo que decidió despedirse de su personaje. Tras su salida del programa en el 2014, Sandra encadenó varios años sin cerrar ningún proyecto importante, hasta el año pasado, cuando llegó a sus manos Killing Eve, una serie que ya le ha valido un globo de oro. 4. Jessica Lane. Tal vez muchos ni siquiera lo sepan, pero Jessica Lane fue una de las bellezas del cine de los años 70s y 80s, época en la que participó en algunas cintas clásicas como Tootsie y King Kong. Desgraciadamente, cuando comenzaron a caerle encima los años, Jessica vio cómo los directores dejaron de llamarla y empezó a padecer el destierro que la industria suele imponer a las actrices a partir de que cumplen los 40 años. Pero precisamente cuando pensaba que todo se había acabado, sucedió el milagro llamado American Horror Story, las series televisivas de las que ahora se ha vuelto la absoluta protagonista. 3. Drew Barrymore. Quizás la historia de Drew sea una de las más dramáticas de nuestro conteo. Esta chica alcanzó la fama gracias al film E.T. el extraterrestre, y tras la popularidad del mismo, tuvo un par de papeles relevantes, pero cuando recién cumplió 9 años, se hizo adicta a las drogas y el alcohol. Un mal del que solo logró recuperarse hasta que su madre la ingresó a rehabilitación. El detalle fue que a pesar de salir recuperada, regresar a la pantalla era sumamente difícil, porque para ese entonces su imagen de niña inocente se había acabado. Fueron años y años los que pasó de búsqueda, pero finalmente, gracias a la cinta La Mejor de Mis Bodas, se reposicionó como una figura relevante del cine nuevamente. 2. Winona Ryder. Siguiendo en esta línea de hablar de chicas exitosas de los noventas, llega el turno de Winona, una actriz que fue considerada la musa de la generación X hasta principios del 2000, cuando fue detenida en un centro comercial de Los Ángeles por presuntamente haber robado prendas y accesorios por valor de más de $4,000. A este amargo momento le siguió una caída en picada, de la que parecía que jamás se recuperaría. Pero después de años de silencio y ya con 44 encima, Ryder volvió a ver la luz gracias a Stranger Things, la serie de Netflix que la ha devuelto al primer nivel internacional y por la puerta grande. 1. Majin Bialek. Es un hecho que a estas alturas no hay quien no sepa quién es Majin Bialek, o mejor dicho, Amy Ferrafowler, de The Big Bang Theory. Sin embargo, aunque a sus cuarenta y tantos años la chica cuenta con una carrera prometedora gracias a este programa, lo que algunos aún desconocen es que hace décadas ya era mega popular debido a Blossom, una exitosísima serie de los años noventas. El asunto es que a pesar del éxito que tenía, en algún punto Bialek decidió dejar atrás la interpretación y mejor centrarse en sus estudios. Pero ya entrados en el 2000, tras más de 10 años de ausencia, nuevamente le surgió la espinita, que finalmente la llevó al famoso The Big Bang Theory. Aunque lo mejor no es eso, sino que ahora además de actriz, la famosa se ha posicionado como una youtuber muy valorada, que lo mismo un día nos habla de farándula que al siguiente de su divorcio. Sin duda, es una delicia ver a muchas de estas famosas nuevamente en pantalla, pero lo más fabuloso de sus casos es descubrir que no importa en qué punto nos encontremos, si de verdad lo deseamos, siempre podemos regresar al camino que hayamos abandonado. Si te gustó nuestro video, compártelo, dale like y no olvides suscribirte. Yo soy Liz, hasta la próxima.